Cortinas. La revista Vogue y la revista Glamour, que son especialmente significativas por mostrar a señoras, eso sí, muy bien, muy elegantes, pero mostrando toda la belleza. Absolutamente desnuditas. Bueno, ahí vimos específicamente en esa página de internet la portada de la última revista donde hay dos mujeres totalmente desnudas, con un hombre en el centro, aparte de la connotación que es extremadamente sexual. Esa es la portada del Vanity Fair. Exactamente, también se muestra la mujer totalmente desnuda, dos, ¿no? Una, dos. Entonces, ahí está el doble estándar, o sea, lo que está bien para ti no está bien para mí, pues. Ahora, yo no veo mayor problema de que esta señora haya llevado a sus dos amigas en un sitio cerrado, ella certificó que la puerta estaba cerrada con llave y le mostró sus pechos recién operados. No tiene mayor connotación. Ahora, evidentemente, como era de esperar, se regó inmediatamente, oye, qué bonito le quedaron los senos a fulana y fue despedida en 48 horas de esa empresa. Imagínate. ¿Está bien o está mal? Está muy mal. ¿Por qué? ¿Por la empresa? Claro, porque tienen que despedirla si lo hizo en términos privados con dos grandes amigas personales. ¿Y no será que la señora de recursos humanos, porque casi siempre la división de recursos humanos la dirige otra mujer? Eso es como asuntos internos de la policía. Sí, ajá, pero ¿no será que no tiene plata para hacerse los celos? O sea, ¿estás queriendo decir que tal vez hay un poco de celos y envidia? Claro, claro, es probable. Es muy probable. Hombre, las mujeres son muy envidiosas. Los hombres no, los hombres pasan, pero las mujeres son muy envidiosas. No, 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 no. Vamos a, la envidia es un carácter humano. Eso es una de esas fallas. Es un pecado capital. Totalmente. Pero que yo no me pueda hacer los senos, no me condiciona que yo... ¿No me enseñarías a mí cuando te hagan los senos? Si yo me lo hiciera, yo le enseño aquí adelante. Bueno, pero les hago una pregunta. Si ustedes hicieron un implante, vamos a hablar aquí claramente. Ustedes dirían... Un implante, por favor, descríbeme en qué parte quieren un implante. Bueno, un... ¿Un implante de qué? ¿Un implante de qué? ¿Un implante de qué? No, vamos a hablar claramente porque estos horarios de adultos. Totalmente. No, no, estos horarios... Ah, no, dice de nada. ¿De qué? No, yo pensé que iba a hablar de implante... La bombita... Ah, no, no, eso, chica, no, no. Yo pensé que era un implante de perro, que es lo que nos pone mal. Claro, claro. No, es el de perro el que nos preocupa. No, 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 no. ¡Claro! Yo pensaba que era un implante de cabello. ¡Ah, no, no, no! Estamos buscando un cirujano plástico a Camilo. Para implantes de perro. Todos los días, vamos a hablar claros y aquí voy a sacar los trapitos del sol. Todos los días se ven los dos caballeros en el espejo arreglándose. Claro que ese es el implante que estamos buscando. Más que yo. El otro no. Estamos buscando un cirujano plástico dos por uno. Dos por uno. Si nos hacen dos por uno, igual vamos. Dos por uno, nos hacen dos por uno. Igual no vamos. Pero, volviendo, hablando en serio. A mí me parece esto... Yo sé que en el trabajo uno no se puede encuerar. Está bien. Claro. Pero es que la política laboral en este país, las políticas corporativas cada vez son más gasmoñas y fascistas. Es que si la revista fuera de situaciones que tienen que ver con el catolicismo. No, del catolicismo. Yo la entiendo. Pero una... Vogue es una revista. Bueno, la verdad. Y vamos a hablar claros. Hasta qué punto vamos a tener a alguien regulando los momentos privados de la gente. Ya sea entre amistades, entre parejas. Son momentos privados. Bueno, tú me regulas algunos momentos privados y yo hago esa queja aquí públicamente. Algunos momentos privados, por ejemplo, cuando nos estamos peinando, Camilo. Yo no lo estoy regulando. Eso me parece... Antes, con todo respeto, admiro que todavía existen caballeros que se preocupan por su presencia. ¿Ah, sí? Me encanta. Muchas gracias. Tenemos poco cabello y tenemos que cuidar lo poco que quiera. No sé si está hablando de mí, pero muchas gracias. Pero yo insisto, no se puede vivir en una sociedad realmente libre, donde pase una compañera de trabajo. No es armarle un homenaje ni una... ¿Cómo se llama? Las tonadas a que uno canta. Una serenata. Una serenata. O sea, pero si pasa una persona de buen ver y uno mira y es respetuoso, no pasa nada. Yo estaba en una compañía antes, cuando Telemundo se unió a NBC, que obviamente nos americanizaron a la fuerza. Y yo recuerdo que una reunión se dijo, desaparece el mamita y el papito, que estábamos acostumbrados. Mamita, consígueme un take. Esa cosa de los latinos. Claro, claro. Y yo me quedé así de, algo huele a podrido y no precisamente en Dinamarca, como decía Shakespeare. Sí, sí, sí. Porque las imposiciones culturales son nefastas. Hay cosas que no se pueden... O sea, cuando en la redacción los compañeros, los colegas americanos empiezan a gritar por el Super Bowl, que a mí me vale madre, yo lo respeto. Pero cuando gana un latino nuestro en las grandes ligas y yo grito, deben respetarlo. Claro, por supuesto. Entonces hay que tener cuidado también. No hablar del desmadre, pero tampoco es... La gente tiene pánico mirar a una compañera. Esa muchachita no... Así que vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo. Hay que darle tanto de ojo. Pero es que nosotros pudiésemos... Pío Tai, Pío Tai, Pío Tai. Fernando El Rincón.